¡SALUDO VERDE EL DISTRITO MADRILEÑO DE CHANMARTÍN! ¡Hoy es un gran día para vivir un partido de fútbol en el Bernabéu! ¡Soy la me acompaña González, ya lo saben! ¡Hoy les contaremos todo lo que pase en el encuentro! ¡Sobre el campo estará el Real Madrid, que intentará sorprender al Barcelona! ¡Hola, Manolo, hola a todos! ¡Es cierto que no se juegan mucho, pero bueno, siempre es bueno ganar! ¡Jazá! ¡Jazá! ¡Él se lo guisa y él se lo come! Balón dividido tras esa entrada ¡Plefón terrible Griezmann! Griezmann que bien vio el desmarque Courtois logra evitar que la pelota entre Busquets con el balón ¡Coutinho! Control de Coutinho El Barça quiere imponer su ley en ataque Aparece Ramos para recuperar Paco tengo muchas ganas de ver a Hazard posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los... No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante Y ya han marcado Y todavía no me había sentado en la silla Ni había abierto el micrófono ¡Ay! Ha dicho, me la juego y mejor imposible Ya ves, a veces hay que tirar de individualidades para desatascar un ataque Griezmann ¡Victoria momentánea del Barça cuando se saca de centro! ¡Ojito que puede marcar! Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo Llega al empate cuando prácticamente aún estábamos viendo la repetición del gol anterior Desde luego, emocionante casi desde el minuto uno a ver cuánto aguanta en este ritmo Un golito para cada equipo, uno a uno en el luminoso Menuda autopista en esa banda El centro va para Griezmann Ahora Courtois, pero la jugada sigue Estamos en el clásico de los clásicos En el culmen del fútbol El Real Madrid contra el Barça Así es, Manolo, el fútbol se inventó para vivir partidos como este Ahí tiene la ocasión de mandar un centro ¡Leo Messi! Pelota para Coutinho ¡Coutinho! Centro dirigido a Messi Portuano acaba con el peligro Centro despejado y pasa el peligro Griezmann dirige la ofensiva ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del Barça! El resultado de momentos contrarios al Madrid Gol del Barça Con el 7 Griezmann Busque Dembélé controla Así se corta una jugada Recordamos a los aficionados Que los ganadores de la rifa de la semana ¡Ebenhaza! ¡Pinchisco! ¡Messie Benzema! ¡Y que logró taponar el envío! ¡Messie Benzema! ¡Y que logró taponar el envío! ¡Coutinho quien centra! ¡Gol, gol, gol! ¡Hastris para el Niño! Menudo partido Se está marcando Y espérate que todavía querrá más Aquí podemos disfrutar de nuevo del tremendo chicharro Que acabamos de ver Cómo pide los tiempos Y la engancha según le viene Una impresionante volea La diferencia con el de los goles El partido está a 3-1 Se incorpora la carrera Su habilidad nos recuerda Algún día nacido en Brasil Y también en Argentina En mi pueblo Eso es de tarjeta El árbitro le demuestra la amarilla a Varane ¡Vamos! 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 Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! El árbitro le demuestra la noche ¡Atrís! El árbitro le demuestra es la ver�II El árbitro le demuestra la mucha消耗